Sobre el río Medellín se construirá el viaducto de Moravia, una obra complementaria al puente Madre Laura. Con ella se conectará desde la curva del Diablo a la avenida regional, en su calzada oriental con occidental, es decir, a la altura de Tricentenario. El nuevo puente promete resolver los problemas de movilidad en sentido sur-norte. De modo que todo el tráfico que va de sur a norte pueda fluir directamente sin tener que pasar ni por semáforos ni por cruzamiento de otras vías, sino que pasa directo a 80 kilómetros por hora del lado oriental al lado occidental. La longitud del viaducto será de 235 metros. Su construcción está presupuestada en unos 20.500 millones de pesos que se invierten con el fin de descongestionar los puentes de Barranquilla y El Mico. Va a romper el problema que tenemos hoy en Barranquilla y en la zona de la terminal del transporte donde tenemos dos cruces a la izquierda con semáforos para poder acceder a la regional occidental. Y ahí son unos nudos enormes, hay un problema de congestión gigantesca y una vez tengamos este puente podemos quitar los semáforos y eliminar el giro a la izquierda. El viaducto de Moravia será levantado por la misma constructora del puente Madre Laura y deberá estar en funcionamiento entre noviembre y diciembre de este año.